Música Será un mundial frío para nosotros, fechas atípicas en las que veremos a las mejores selecciones del mundo disputar un título. La Federación Internacional de Fútbol Asociación, dio a conocer las fechas en las que se disputará la siguiente Copa del Mundo indicando que si bien las que ya están definidas son las fechas, lo que aún no determinan es el número de conjuntos que participarán en esta competencia. El Mundial de Qatar podría jugarse con 48 selecciones, foto, gerente, cuando se disputará el Mundial de Qatar. Las fechas designadas por el máximo organismo del fútbol en el mundo son del 21 de noviembre al 18 de diciembre del 2022. De acuerdo a las palabras del presidente de la institución, Gianni Infantino en conferencia de prensa, indicó que las ligas en el mundo ya saben que estos días se realizará el Mundial, por lo que tendrán que adaptar sus calendarios para que no tengan ningún problema con empalme de fechas en sus torneos locales. Se cree que el Mundial en Catar superará en costos al de Rusia, foto, diario ASS, se sabe cuántas selecciones participarán. No eso es lo único de lo que Infantino y compañía no tienen certeza aún. Resulta que la Confederación Sudamericana propuso que para esta edición en Catar, se aumentara la cifra de selecciones participantes a 48, tal y como será en el Mundial que albergarán México, Estados Unidos y Canadá en el año 2026, pero el Consejo de la Federación Internacional decidió trasladar esa petición a los organizadores de la Copa del Mundo en Catar. Justificó el aumento de selecciones por la cantidad de grandes equipos que quedan sin oportunidad de participar en el Mundial, tal y como pasó en este con Holanda, Italia, Estados Unidos o Chile. Más participación es más calidad, sentenció Infantino, podría interesarte, México será sede del Mundial de Fútbol del 2026 porque Francia expresó su rechazo público hacia México, la Walmart, periodista egresada de la FES Acatlán.